¿Cómo es Yaoundé? Bueno, nací en Camerún, Yaoundé, la capital. Que no tengo muchos recuerdos que diga de mi infancia porque salí de ahí muy pronto. A parte de la pobreza, la gente es muy gentil, muy amigable, muy extrovertida, a pesar de no tener muchas cosas, pero siempre alegre. ¿Com eres de petit? Era como, bueno, era travesillo, travesillo se puede decir. Y un día, pues, no sé, acababa de ver un episodio de Superman y me pasó por la cabeza coger un panuelo de mi madre y atármelo al cuello y, bueno, ir por toda la casa, pues, haciéndome el héroe, ¿no? Me puse en la primera planta, en un barconcillo que había, y me tiré. No sé lo que me pasó por la cabeza, pero yo me creía. Yo, sinceramente, pensaba que podía volar. Si no fossis futbolista, ¿qué series? Camarero. Siempre hay algo que me ha gustado, que es correr y el atletismo. Me gustaría ser atleta profesional. El teu millor amic dins el vestidor. Con Levi, ¿no? Pero, claro, me llevo muy bien con todo. O sea, siempre soy alegre con Levi, con a lo mejor Lobato. Que siempre, cada vez antes de, cada vez que entramos en el vestuario, el primero que abrazo, nos damos un abrazo, o sea, haciendo el tonto. El jugador més guapo, el que no calla mai i el més desordenat. A Dimi, Dimi, Dimitri, o Lobato. El que más habla, creo que para mí, Manolo Regina. Y el más desordenado, creo que es el más desordenado. Tens alguna manía en el futbol? Me gusta escuchar mozar porque me relaja, me pausa un poco, porque en el campo soy un chico muy activo y estar cada vez dos por tres y muy nervioso. Y me gusta estar, pues, me da ese punto de calma que necesito en cierto momento. ¿Qué et fa riure i qué et posa de mal humor? Lo que más me pone de buen humor es, no sé, no sé qué decirte, ese abrazo que me doy con Lobato por la mañana. Ese abracito es un detalle tonto, pero te alegra el momento, ¿no? Y lo que me pone de mal humor, pues, a lo mejor, es una manía mala, pero a lo mejor en entreno ver que no me están saliendo las cosas. El teo racón favorito de Tarragona. El balcón mediterráneo, o sea, a lo que me refería antes, ¿no? Cuando escucho mozar a lo mejor me calma, pero el balcón mediterráneo me hace, bueno, me libera un poco, ¿no?, del día a día. ¿La teva película favorita? El fuego o la venganza de Denzel Washington. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, va de que el protagonista es un segurata. Son la gente de la propia familia que organizo todo. ¿Fas servir les xarxes socials? Sí, tengo casi todas las redes sociales de hoy en día. Las uso, bueno, a ver, no te diría por qué las uso, porque en algunas es más privado. Instagram y Twitter es un poco más deportivo, ¿no? O sea, hay una mezcla de todo en Instagram, de mi vida deportiva, mi vida diaria, un poco de todo, ¿no? ¿Quin superpoder te agradaría tener? Me gustaría ser invisible para poder ir cotilleando un poquito la vida de los demás, que no lo sepan. ¿Amb qui et faries una selfie? Con Chris Brown, un cantante famoso de... Bueno, me imagino que todo el mundo lo conocerá, pero a mí me encantaría, me encantaría. La teva cançó favorita? Me he puesto en modo francés, o sea, escuchando un poco de música francesa. Pero siempre me gusta escuchar un poco esto, reggaetón, house, pero la que estoy escuchando ahora, ¡ay, Dios mío! La que estoy escuchando ahora, no te la voy a cantar porque no. No, 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 súbeme la rádio, esto, no, de Enrique Iglesias, súbeme la rádio. No, es que la verdad que me estoy mareando un poco, me estaba mareando un poco. Es difícil esta canción, porque a mí... El millor moment viscut al nou estadi. Mi debut, que no fue mi mejor partido, pero bueno, era una oportunidad que se me dio y bueno, me alegró, me alegró bastante. En el capítol anterior... Estefane Mana, ¿por qué siempre te dices del mismo color? No intento vestir el mismo color, pero siempre me gusta ir al acorde con... O sea, todo tiene que ir en su sitio, el color tiene que pegar con... A lo mejor con una zapatilla que llevo. Tria un jugador i fes-li una pregunta. Mi jugador es Levi y me gustaría preguntarle, vamos a ver, ¿por qué cambias tanto de color de pelo si es que al fin y al cabo llevas el mismo peinado? Cambia de peinado y ya está, ¿por qué, por qué y cuál será tu próximo cambio de look? Saps l'himne del Nàstic? Nàstic, Nàstic, viva la fisión, Nàstic, Nàstic, es el mismo... Creo que esa era eso, ¿no? Nàstic, Nàstic, viva la fisión... Nàstic, viva la fisión, Nàstic, viva la fisión... ¡Nàstic! Viva la fisión, Nàstic, viva la fisión...